Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, seguimos hablando de un código de avería por cada vídeo. En esta ocasión vamos a hablar del modelo de caldera de Baxi Roca, la Neodense Plus. ¿Y de qué código vamos a hablar? En esta ocasión vamos a hablar del código E20. Cuando nos salga este código probablemente tenemos un fallo en la sonda de calefacción. Recordemos que esto es orientativo, está bien que miremos también el cableado, podemos revisar directamente con el polímetro la sonda y bueno, si está en cortocircuito o en un valor que no es adecuado, pues no pasa nada, la cambiamos. Pero que también podemos mirar el contacto, que esté bien, que no esté sucio, para que no vayamos a cambiar la sonda y luego resulte que esté en buen estado. ¿Vale? Hacemos las pruebas pertinentes. Recordamos este error, el E20, Baxi Roca, Neodense Plus, fallo en la sonda de calefacción. ¿Vale amigos? ¡Chao!